Cuando cruzas las montañas verás movimiento Estás, vos estoy, ya estamos todos acá Cuando cruzas las montañas verás movimiento Estás, vos estoy, ya estamos todos acá Y si no encuentras a nadie déjame un mensaje Escríbelo en el techo Y si no encuentras a nadie déjame un mensaje Escríbelo en el techo Cuando cruzas las montañas verás movimiento Estás, vos estoy, ya estamos todos acá Y si no encuentras a nadie déjame un mensaje Escríbelo en el techo Y si no encuentras a nadie déjame un mensaje Escríbelo en el techo Algo suena y golpea tu puerta 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 Algo suena y golpea tu puerta